Uy, esperá que bajamos un poco el micrófono. Siempre nos acordamos, ella misma recién lo rec... Nos acordábamos, voy a repetirlo en la pausa, que ella estuvo detenida, demorada. A mí no me gusta decir detenida porque... Demorada. Demorada, ¿no? 20 horas. 20 horas. Y de ahí vino para acá ese día. Vino la tele, vino el programa. Se sentía, aparte de la molestia natural de haber estado 20 horas, en aquel día te sentías ultrajada. Mal. Sentías, este... Creo que lo dijiste, lo peor que te pudo haber pasado en tu vida. Y a veces me sigo sintiendo mal, porque no puedo creer todo lo que me pasó. Bueno, Adrián Zavaris, el abogado. Adrián, nos haces un resumen de 30 segundos, porque el título de esto es Carmen a juicio oral. Es exacto. Va a ser así. ¿Por? De hecho, porque el fiscal ya lo pidió, ya se lo elevó al juez que extruye y va a pasar a juicio oral, en la brevedad. Explícale, como dice Mierta, al público de Soro Nueva. Expliquemos de cero qué pasó. Pasó que Carmen entregó unos cheques, eso aparte ya sabemos, que después dio la contraorden del no pago. Eso es una infracción al artículo 302. Cheques que le entregó a ella. Exacto. Sí. Eso es una infracción al artículo 302 y el tribunal que tomó la causa por primera vez elevó, como infracción al artículo 302, el procesamiento de Carmen Barbieri al TOC número 6, que está en inmigrantes. ¿Por cuál es el delito? Este fiscal... ¿Entregar cheques sin fondos o entregar... Este que no es cheques sin fondos. No, no, no. Es entregar cheques... Y dar la contraorden para el no pago. ¿Es un delito federal? El delito es frustración... Ayúdeme, Doc. Sí. ...recentración maliciosa por el cobro de cheques. Y la pena estipulada por este delito es prisión de 4 meses a 6 años. Ahora, vamos a ser realistas y llevémoslo al llano. De 6 meses a 4 años. De 6 meses a 4 años. Perdón, Doc. Ninguna persona puede ir presa por el extravío de cheques. Hay 0% de probabilidades que eso suceda. No hay un 0% de probabilidades desde que tenés una pena mayor a los 3 años. No decimos con esto que Carmen va a terminar presa. Pero si vos tomás la pena en sí... O sea, tema Carmen. Cualquier otro ser humano argentino que cometa un delito de estafa con cheques puede ir preso. ¿Cómo no? Tenés una pena mayor a 3 años y podés ir preso. Generalmente uno se acuerda, yo estaba en la facultad del 302, y yo entrego un cheque sin fondo. Sí. Pero acá es. Yo entrego un cheque que tiene fondos. Sí. No sé si nominal o al portador o cruzado o no, no sé. A la señora natividad. Y después denuncio que me robaron la chequera. Sí, un extravío. O que perdí la chequera. Sí. Y que entonces esos cheques no se paguen. Exacto. Si yo hago eso en forma maliciosa, constituye una conducta del 302. Es un delito del 302. Tenés una pena de 6 meses y 4 años. Ahora, natividad... O sea, ¿y si yo pierdo ingenuamente la chequera? Bueno, la podés demostrar. Pero una cosa es que yo pierda la chequera y otra cosa es que yo diga no le paguen el cheque a ella, ¿no? Ahí está la gran diferencia. No, no. Tenés que demostrar... De hecho, para eso está la tapa de instrucción en este momento, para que Carmen demuestre que no fue una mala fe... ¿Y cómo fue que ella terminó de morada? ¿Cómo fue que ella terminó de morada? Sí, porque quien va a cobrar un cheque extraviado es porque está tratando de cobrar un cheque que no le pertenece. El banco ya lo sabe. Carmen hizo la denuncia en la comisaría 33 el día 24 de febrero. Cuando ella me dio el cheque, me entregó el 2 de febrero y me dijo que yo cobraba ese cheque porque seguía trabajando para ella, cuidando sus perros y bordando zapatos para el... No está en discusión que vos tenés que cobrar esa parte. Pero le explico. Está claro que vos tenés que cobrar. Ella le explico, yo no lo cobré, le explico. Ella hizo la denuncia el día 24 de febrero en la comisaría 33. El cheque era para el día 5 de marzo, que fue un sábado. Cuando yo me presento el lunes 7, me llevan de morada... Vos vas al banco. Sí. Y en el banco te dicen, espera un momento. Claro, y en lo segundo tenía 10 policías metropolitanos alrededor. Y ahí ese lunes tenés la pesadilla de 20 horas. Sí. Que te terminás de morada toda una noche, que no dormís en tu casa. Me fui a parar al hospital porque me llevaron a las 12 del banco. Salí a las 6 de la mañana y toda la tarde me pasé. Vos la llamaste a Carmen, me acuerdo, contaste en el trayecto. Le llamé y no me atendió. Le mandé mensaje y me contestó el WhatsApp y me dijo que ella no me podía atender porque tenía cortado la línea de teléfono. Ahora, Natividad, quiero... La pregunta es, ¿hablaste con Carmen después? No, nunca más me atendió. ¿Con alguien en común? No, nunca me atendió Carmen. ¿Con Santiago? Con Santiago lo vi en una audiencia que él se presentó... En el laboral. ¿Fuero laboral? Hubo... Perdón, en juicio laboral. A él le fuese laboral. Por trabajo en negro. Por trabajo en negro y por despido. De todos modos acá hay una cuestión de comunicación. Digo, porque para todos los que conocemos a Carmen... Sí, a mí la verdad digo... Eso es extremadamente honesta, Carmen. Hay dos cosas que me cuesta... Yo también soy honesta. No, 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 no. Estamos hablando de Carmen ahora. Hay dos cosas que para mí son innegociables en este caso. Uno, que Natividad pasó 20 horas privadas de libertad. Eso es innegociable. Después lo otro, un peso más, un peso menos. Y lo otro, que no la veo a Carmen, por lo que una la conoce... Claramente. Teniendo idea de que este iba a ser el desenlace. Mirá, Carmen nos escribe, está mirando y responde... Le responde directamente a Natividad. Sigan con las mentiras. Todo lo que dice es una brutalidad. Yo soy una mujer trabajadora y de bien. Lo sabemos. Qué vergüenza. Y me niega categóricamente la información publicada ayer. Me dice, no es verdad lo de la prisión. Es una barbaridad. Yo totalmente inocente. Nunca le hizo mal a nadie. Evidentemente no hubo una intención de Carmen de generarle un perjuicio a usted en Natividad. Burlando está a cargo. Ella tenía otros abogados y por diferencias procesales en la estrategia de defensa, bueno, decidieron traspasarle prácticamente la causa al doctor Burlando. ¿Por qué Carmen llama al banco para que no le den el cheque? Porque ella en su momento dijo... No, no es una denuncia general. Bueno, no es que llamas al banco. Porque estaba confundida. O sea, si es una denuncia, te falta una chequera o parte de una chequera. Tuvo una discusión con su contadora, que la contadora le preguntaba, ¿dónde están todos estos cheques? No sé, la verdad que no sé. Se los habré entregado, no me acuerdo. Es distraída, Carmen. Perdón. Y ahí entró en esta situación. Pero por una distracción terminás, me demoraba 20 horas. Distraía, no sé de qué estaba, porque el cheque me entregó, y no es la contadora, me entregó la doctora Laura Fernández y la señora Carmen Barbieri en su departamento. Es más, me entregó mi cheque. Pero ella no se acordaba de esa situación. Sí que se acordaba. Déjame hacer una salida después sobre eso. El cheque lo entrega la doctora María Laura Fernández. Nosotros, en la causa penal, estamos ampliando la prueba para que se la investigue a la doctora Fernández como autora intelectual del hecho. Porque si bien Carmen es quien da la orden, quien da los cheques y quien creemos nosotros que dice que no los pague es la doctora Fernández. Entonces, en este momento, en fiscalía, el fiscal está pidiéndole la elevación a juicio, cosa que no sé por qué Carmen estará diciendo que no es así, porque lo está pidiendo el fiscal en una instrucción, y nosotros estamos pidiendo que se amplíe la prueba para demostrar que la doctora María Laura Fernández fue la doctora intelectual de esta situación. A ver, puede que Carmen, estoy seguro que Carmen, cuando hizo la denuncia, no imaginó este desenlace. Pero claro. Me cabe duda. Yo tengo una pregunta. Pero, 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 pero. ¿Por qué no se comunicó con ella para pedir culpa? Pero, pero, pero. Es raro. Imagínate lo que es ir a cobrar un cheque que te debe en plata, y no solo no cobrás el cheque, sino que... Está bien, pero la pregunta es por qué Carmen, enterándose de esto, supongamos que fue un descuido, no sé, se le traspapeló, le puede pasar a cualquiera, ¿por qué no se comunicó con natividad para pedirle disculpas, para, para, para explicarle? Úrsula, no se le traspapeló, porque me dio, estaba la doctora, Laura Fernández, Carmen, María Verón, su empleada, le dio el cheque para María, mi cheque de mi sueldo, y un cheque... Claro, el día de pago, ¿eh? Claro, y mi cheque, y un cheque para pagar el alquiler del teléfono. No, de Gaby Guerrero, entonces... Y Carmen, que no diga que estoy mintiendo, porque... Bueno, espera, espera, espera que vamos a la pose y seguís, Nati, y podés explicar todo.